Y hoy que la luna brilla y la noche es clara Te traigo una frumeza en mi... Estamos en una comunicación telefónica, no sé si me está escuchando Julio allí. Sí, estamos acá escuchándolo desde un lugar bastante fresquito hoy, acá en la consulta de Pertamundo San Carlos, Mendoza. Pero muchísimas gracias entonces por la atención y por esta llamada, créanme que para mí me orgullo estar comunicado con Julio Altamirano, nada menos en la tarde del día de hoy. ¿Todo tranquilo por allí? Sí, todo bien, muy lindo. Y desde ya, bueno, un abrazo cordial a toda la gente de La Pampa. Sé que están ahí en Castec, que es una zona muy importante de la provincia de La Pampa. Tengo muchos amigos por ahí, mucha gente amiga, en Winifreda, en Trenel, en el que se dio tantos lugares hermosos, donde he estado por allí con la guitarra y otras veces farreando invitados por los amigos. Que han andado recorriendo por mucho tiempo, ya lo creo que sí. Bueno, Julio, más allá de todo, quisiéramos que usted nos cuente un poquito de su historia, ¿no? Nacido en la consulta, sí, pero ¿cómo nace en usted la idea de andar cantando, más allá de con sus hermanos y todo eso? Claro, bueno, nosotros somos de sangre cordobesa. Por esas cosas de la vida, del trabajo de mi padre, que era militar en los años 38, 40, él llega destinado de Córdoba, se viene con mi mamá también cordobesa, se viene a Campo Los Andes, que es una localidad que está acá cerca de la consulta, a 4 kilómetros, y donde están instaladas hace muchísimos años una base, o un, digamos, un grupo de militares, un regimiento. Claro, justamente. Mi padre viene destinado para donde se crea por primera vez el Regimiento 23 de Infantería, y él es uno de los fundadores, y bueno, después se retira del ejército y se queda a vivir acá en la consulta. Previamente ya venían naciendo varios altamiranitos, entre ellos yo. Mi padre es un muy buen cantor, siempre le gustó la música. Acá después integró, en la zona del Valle de Uco, integró un par de orquestas. En aquellos años eran las orquestas típicas y características. Y bueno, mi padre cantaba, mi madre también cantora, muy linda voz tenía, la Celia. Así que bueno, de ahí viene ya de la sangre el tema del canto. Claro, siempre la herencia tira. ¿Y cómo deciden conformar el conjunto? Porque fue mucho antes de aquel 69 glorioso, ¿no? Y bueno, mirá, en mi casa se cantaba todos los días, siempre cantaba uno o el otro, y había guitarras, dos o tres guitarras, había... El que empieza cantando primero en la familia de los chicos, digamos, de los hermanos, es Daniel. Empieza cantando, lo lleva mi papá, con ocho o nueve años, a él le gustaba cantar tangos. ¿Y a usted le gustan las fotos? Hay fotos muy lindas de Daniel, donde está acompañado con cuatro guitarras, cantando tango. Y bueno, después, en aquellos años, años 50 y pico, 60, estaba, digamos, el apogeo de los chalchaleros, el nacimiento de los fronterizos, los cantores de Quillaguasi, y todo eso influenciaba, por supuesto, en nosotros que íbamos escuchándolos a tremendos músicos, y queríamos aprender también y cantar como ellos. Todo eso nos sirvió un poquito de escuela, un poquito del aprendizaje que tuvimos, y lo que nos dio gana de expresar este encanto, todo lo que sentíamos de toda esta gente maravillosa. Claro que sí. Y avanzando un poquito en el tiempo, ¿nos cuenta un poquito aquella noche? ¿Cómo fue esa noche de Cosquín? Bueno, mira, fue algo muy lindo, maravilloso, algo inolvidable. Nosotros habíamos estado previamente un par de años en Buenos Aires, de peña en peña, especialmente en la peña de Fanny, donde parábamos, en la calle Ecuador a 979, me acuerdo, y hacíamos dos o tres peñas por noche en Buenos Aires, aprendiendo, aprendiendo para contactarnos con el público, con la gente, y todo eso nos sirvió muchísimo, nos sirvió, era como hacer la primaria para poder llegar a un determinado lugar, que fue, digamos, el propósito que nosotros teníamos, el sueño que teníamos era llegar a Cosquín. Y bueno, después de estar dos años y pico, como te decía, en Buenos Aires, y distintos lugares además, porque salíamos de ahí a lugares como Soque Pérez, en fin, que se yo, lugares muy cerca de Buenos Aires. Y con esa escuela de la peña de Fanny y de otras peñas que tuvimos allí en Buenos Aires, llegamos a Cosquín en el enero del 69, con una tarjetita que nos había dado un amigo, que nos había escuchado justamente en la peña de Fanny. Así que bueno, tuvimos la suerte de ser recibidos, nos dieron la noche, el lugar, el horario, y bueno, nos presentamos y con toda la felicidad del mundo, la suerte, que gustamos a la gente, al público, nos premió con su aplauso, así que fue algo maravilloso, algo muy importante, algo imborrable, que va a quedar para siempre en la memoria de nosotros, ¿no? Claro que sí. Y después de los Altamirano, ¿qué? Porque en algún momento usted se separa del conjunto. Daniel Ciudadano es 73, para formar los de siempre. Claro. En el lugar de Daniel entra Jorge Freitas, que también tiene un programa de radio allá en La Plata. Amigo virtual también de nuestro programa. Es buenísimo, él era una persona maravillosa. Ya lo creo que sí. Estuvo dos años con nosotros, mientras nosotros preparábamos a mi hermano más chico, que era Carlos Alberto. Ajá. Cuando creímos que estaba listo, bueno, Jorge Freitas vuelve con el chango nieto, también otro amigazo, Carlitos Nieto. Y, o sea que nos prestó, más o menos era como un club esto. Claro. Nos prestó un jugador de la calidad y la excelencia, además de musical humana de Jorge Freitas. Y, bueno, cuando estuvo listo, este, Jorge Freitas volvió con el chango nieto y entra al grupo, este, Carlitos Altamirano, mi hermano más chico. O sea, volvemos a ser tres hermanos. Mario Altamirano, Carlos Altamirano, el más chico y quien te habla, Julio. Claro, justamente. Y estuvimos así hasta el ochenta en que yo me retiro por problemas de salud porque tenía que hacerme un par de operaciones. Este, y tenía que estar aproximadamente entre seis y diez meses, este, parado. Y, entonces, este, bueno, ahí surgieron diferencias, qué sé yo, y no querían estar. La cuestión es que entra otro muchacho ahí en el lugar mío y ya, bueno, ya se fue, este, desintegrando, digamos, el grupo comenzó a, este, hubo muchos cambios. Me voy yo en el ochenta y entra, este, Farías. Ajá, el PM Farías. Y creo que es el que, uno de los que está ahora, este, en el grupo, los Altamiranos, que ya no hay ningún Altamirano. Claro, sí. Ni suena ni parecido tampoco el grupo. Claro. Una pena, una lástima. Pero, bueno, esa es más o menos... Retomamos una comunicación que hace unos días atrás se nos cortó, bueno, por cosas de la tecnología nada más. Espero que me esté escuchando allí. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a la pulpería, a los amigos que hacen tan lindo trabajo ahí? Me va muy bien. Con un poco de frío acá en el Valle Duco, Mendoza, pero bien, todo bien. Me alegro mucho. Para mí, de nuevo, un placer retomar esta comunicación con usted. Julio Altamirano, nada menos, es integrante fundador del conjunto Los Altamiranos, junto a sus hermanos, Mario y Daniel. Y hoy por hoy, de nuevo, en comunicación con nosotros, como para terminar un poquito esta historia que habíamos comenzado el otro día. Sí, sí. Bueno, que a veces hasta por el tiempo bueno o el malo a veces impiden estas comunicaciones tan lindas, que son a veces con amigos, con gente que uno ha conocido durante giras, presentaciones por ahí, y que hemos dejado, yo digo siempre, buenas semillas porque hemos cosechado muy buenos amigos. Bueno, Julio, el otro día hablábamos un poquito desde lo que ya fue vuestra presentación allí en el Festival de Cosquín, y un poco lo que pasó después de eso. ¿Por qué se retira, Julio, de Los Altamiranos? Bueno, fueron distintas causas, motivos, digamos, entre hermanos. Entre hermanos, o sea, había distintos pareceres, discusiones, que cuando uno tiene, qué sé yo, 30, 25, 30 años, no sabe medir o valorar ciertas cosas logradas, y que después por esas calenturas, digamos, quedan en el camino cosas muy lindas, muy importantes. Así que fueron discusiones, momentos, que después tardaron mucho tiempo en limarse y en entenderse de ambas partes, pero bueno, ya había pasado mucha agua bajo el puente, así que yo me dediqué a hacer otras cosas. Por un tiempo después no pude dejar de tocar a la guitarra y cantar, así que ahí ando siempre con la guitarra, que es la compañera más fiel que he tenido en mi vida. Claro, porque a veces en la convivencia siempre se dice que cuesta llevarla adelante, ¿no? Y bueno, un poquito las cosas se entienden así. Sí, esto era como un matrimonio, uno a veces dice, ¿por qué se separó tan linda pareja? Parece que se querían tanto. Bueno, la vida es así, yo jamás me imaginé que iba a suceder algo así, más entre hermanos. Claro. Pero yo siempre digo una cosa, y con esto te explico un montón de cosas. Cuando nosotros estábamos solos los tres hermanos, o sea, ninguno estaba casado, la cosa marchaba como los tres mosqueteros, uno para todos y todo para uno. Y después se vinieron los perjudicos, como dice o decía don Atahualpa Chupanque. Y surgen distintas opiniones, ya no tan personales, sino que vienen desde otro lugar. ¿Y qué hacen que una persona no sea, digamos, auténtica en sus decisiones? Son, digamos, decisiones muy, muy, ¿cómo te podría decir? Que no son personales, sino que les han calentado la oreja para ser más franca la cosa. Y como usted dice, la guitarra nunca lo abandonó, la guitarra siguió, y usted a su vez con la guitarra. Exactamente, yo lo estaba escuchando recién a ese gran amigo que fue el Negro Luna, que tuve la suerte de actuar en muchos lugares junto a él, pero más que nada de sentirlo, actuar, porque era uno de mis ídolos, y uno comenzó, en aquellos años que comenzamos nosotros, a verlo, yo decía que no podía ser tanta felicidad de ver a aquellos que nosotros admiramos, verlos trabajar junto a nosotros, o mejor dicho, nosotros junto a ellos en un escenario, así que fue maravilloso, fueron épocas muy lindas. Y el Negro Luna fue uno de ellos, un tipo tan auténtico, tan conocedor de lo que hacía, y sobre todo de lo que decía. Y, terminando un poco la historia, ¿qué es de la actualidad de la vida de Julio Altamirano tras el conjunto? Obviamente sigue, sigue cantando. Bueno, mirá, te cuento alguna, algo que va, este, bueno, este año estuvimos en la peña de Daniel, en Cosquín, que, bueno, la peña se llamaba, y se llama, el Perro Negro. Bien ahí. Claro. Este, bueno, pero porque hay una anécdota muy linda ahí, con respecto al nombre. Cuéntela, cuéntela, eh. No, no sabían cómo ponerle a la peña, y estaban reunidos algo así, no, 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 no quiero, este, falsar la verdad. Estaban pensando, y se rompían el valero, los muchachos, pensando qué nombre le ponían a la peña, si le ponían la peña de Daniel Altamirano, la peña de fulano, de Zutano, o, y en el bar donde estaban, había un perro, este, que estaba echado abajo de la mesa, un perro negro. Ay, nomás. Y uno de ellos dice, che, dice, mirá, y si le ponemos el perro negro. Y se acaban los problemas. Así fue, sí. Muy lindo. Y quedó simpático, y quedó muy lindo el tema. Y está la peña, y creo que la vamos a trabajar ahora, a partir del mes de julio, este, justamente por las vacaciones que hay de invierno, va mucha gente, bueno, todo el año tiene Córdoba turismo, pero además es importante el lugar, porque está pegado a lo que es el predio del Festival de Cosquín. Claro, justamente. Mejor imposible. Y es un lugar, sí, muy lindo, lo han acondicionado, esté muy bien, así que la gente puede estar calefaccionada y disfrutando de una noche de música folclórica, ahí pegadito a lo que es, digamos, fue siempre, y esperemos que lo siga siendo, con algunos cambios elementales que hay que hacerle a Cosquín para que siga siendo, digamos, ese Cosquín que fue de toda la vida. Y dígame, Julio, ¿algún disco solista que haya sacado últimamente? Bueno, hice una travesura por allá, por Santa Fe, pero fue algo muy apurado, ahora estamos haciendo, justamente, yo voy para los primeros días de julio a Córdoba, porque estamos grabando con Daniel, estamos haciendo, vamos a hacer un par de CD con 15 temas cada uno, haciendo dúo con Daniel. Bien ahí, hermoso eso, ¿eh? Ahí va a estar también el amigo Claudio Toro, va a estar Facundo, con los chicos, estos Toros que tenemos amistad de hace muchísimos años, y vamos a hacer una cosa linda como, va a ser algo como si estuviéramos, este, guitarreando en casa, no, 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 esa, la grabación fría, este, y calculada de las grabadoras y las salas de grabación, sino que va a ser algo más, este, más gauchito. La verdad, lo felicito, me parece bárbaro, este, me ha dejado ansioso, no veo la hora de escuchar ese material ya, muy lindo, seguro, sin duda, ¿eh? Bueno, con gusto, cuando esté listo te lo voy a hacer llegar, este, así que, bueno, espero además también andar por ahí personalmente, porque tengo muchísimos amigos en la provincia de La Pampa, hemos hecho, como te dije hace rato, sembramos, este, semillas de amistad, y todos los tiempos cosechamos, este, muy buenos amigos por ahí, por, este, Winifreda, por Trenel, Castec, qué sé yo, Pico, tanta, tanta gente amiga. Bueno, Julio, este, yo ya voy cerrando un poquito esta nota, le agradezco que por estos minutitos que usted nos ha vuelto a conceder, yo quisiera brindarle los micrófonos de aquí, de La Pulpería, de Radio Don FM, para que usted le deje el mensaje, lo que usted considere necesario a la gente de La Pampa y, bueno, a la gente que también nos está escuchando a través de internet, por supuesto. Bueno, sí, cómo no, a toda la gente de La Pulpería, este, un abrazo inmenso, y felicitaciones a la gente que la conduce a vos, amigo López, y a todos tus, este, compañeros ahí que te ayudan a hacer el programa, yo los sigo también por Facebook cuando puedo, y me gusta muchísimo, sobre todo, lo que informan con respecto a historiar los personajes, personajes, este, musicales, qué sé yo, de distintos artistas que ha tenido la historia de nuestro folclore. Es buenísimo que la gente se entere, sepa y lea, este, los, digamos, los inicios, las raíces de distintos artistas de nuestro país, que es muy lindo que la gente joven, sobre todo, se sepa de dónde viene tal o cual cantor o cantora, porque tenemos de las buenas también. Así que, bueno, yo te agradezco a vos, al programa, me parece buenísimo, te prometo una visita en cuanto ande por ahí cerca, nomás te pego un aviso, y va a ser un gustazo, este, y hasta nos podemos, creo, arrimar con la guitarra en la mano para tomar un par de mates con ustedes. Así que un abrazo grandote a toda la gente de La Pampa y muy especialmente a la pulpería. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un halago escuchar esas palabras para mí y para, bueno, lo que hacemos por acá por tratar de que el folclore nunca muera, por sobre todas las cosas. He elegido un tema como para despedirlos de aquellos años, que se llama Chaya para un adiós en La Rioja y que tiene que ver con un pampeano, también. Sí, un gran amigo, un gran amigo que tuvimos allí, este, de Pico, este, y que se nos fue tan jovencito, lamentablemente, sí, sí, siempre lo recordamos, siempre que pasamos con Daniel, pasamos por ahí, por ese monumento que tiene, y bueno, y nos ponemos, este, un poco melancólicos y tristes, porque, este, jamás esperamos que un chango tan joven se nos fuera tan pronto. Julio. Y además estoy un poquito, medio hoy, este, como emocionado porque hoy también está cumpliendo años mi única hija mujer que no está conmigo, vive en Cochabamba, en... ¿En Bolivia? En el corazón de Bolivia. ¡Qué bonita! Y está cumpliendo 23 años mi muñeca, así que bueno, desde acá estamos festejando. Julio, muchísimas gracias por todo, desearles simplemente lo mejor y será hasta pronto, que va a ser muy bienvenido para cuando quiera estar por aquí por La Pampa y en el programa de La Pulpería, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Y vamos entonces con esta chaya para un adiós en La Rioja, de Heraldo Jesús Hernández y Daniel Altamirano, cantan Los Altamiranos en la tarde de La Pulpería. Nace la copla y el vino, ni bien la estrella nació, muere la copla y el vino, ni bien la estrella murió. Hay postigos que cierran su sala, por no verlo partirá el cantor. Y la estrella se astilla en su espalda, y lo marca por siempre el dolor. Y la estrella se astilla en su espalda, y lo marca por siempre el dolor. Me he bebido por la estrella donde llora la pizarra. Y una copla y un mal mal, parte en la niebla del alba, parte en la niebla del alba. Yo no he visto cantor sin tristeza, nunca he visto su risa al partir Yo no he visto cantor sin tristeza, nunca he visto su risa al partir Debe ser que una antigua partida le señale el camino a morir Debe ser que una antigua partida le señale el camino a morir Y copa se fue hasta el mar, por el río con su barca Y por el río volvió canto de sal su esperanza Cuando yo vuelva a mis ojos mujer pa' decirte adiós No llores porque el olvido no nació pa' este cantor Yo que anduve tanta huella, tantas veces dije adiós Y los inviernos pasaron lastimando el corazón Que esta guitarra en mis manos y aquel que tanto cantó Ya no le teme a la muerte ni al invierno ni al dolor Beberé vino hasta hartarme si es de tus labios mejor Después me iré junto al bar pa' que me tape la arena Y de todo este naufragio te contarán las estrellas Que mi guitarra navega rumbo a tus playas amor A beber la última copa, a dejarte mi canción Y aunque me tape la arena y el mar mi grito acalló Estaré siempre en tu pecho porque en tus besos perduro yo La copla que yo les canto Ya lo oyeron las estrellas Por una boca vacía está mordiendo la piel Está mordiendo la tierra El otoño envejece las hojas Y el invierno envejece su grito El otoño envejece las hojas Y el invierno envejece su grito Solo el vino en la copla no vuelve Siempre joven de encanto y amor Qué lindo estaba la rioja Y vos, y vos llorando de amor Lai, 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 lai Gracias. 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 Gracias.